Esto es el despelote Esto es el despelote La nueve y cuatro Rocky Billy Aquí están el despelote por la nueve y cuatro Tú sabes que estás hablando de Shaq Y todas las cosas Lo que hizo con Puerto Rico y eso Y te pasó a ti O sea, tú estabas en la calle alguna vez Y un famoso te salió medio carne de puerco Tú sabes Y te llevaste una mala impresión de este famoso Los famosos a veces tienen malos momentos No es que sean arrogantes Ni que sean pedantes Pero tienes un malo momento Y aparte de que hay famosos y famosas Que sí son pedantes Y sí son arrogantes Pero hay veces que es accidental Exactamente Mi abuela era fanática toda su vida de Chucho Bellanet Y el día que se encuentra con Chucho Bellanet De frente Le extendió la mano para saludarlo Y él como que no la vio Siempre nos quedamos a la duda Porque Chucho es bien buena gente Pero como que no la vio Y entonces ella regaló todos sus discos Y se enojó con él Se convirtió en enemiga Lo convirtió en enemiga Lo convirtió en el hardcore Hay personas Hay personas que cuando un artista le hace una pachota Se vuelven enemigos del artista Sí, 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 sí Lo bajan del pedestal Bien brutal A ella pasó Con una animadora Hace muchos años Yo la vi a ella Como bien Era algo de una buena causa Pero ella se veía Como que bien poco sincera Sí Este Y tú lo estabas haciendo Yo sentía Yo sentía el aura de ella Como que estaba Estaba ahí como por robar Como por robar cámara Ajá Y se lo dije Se voló por el techo conmigo Me sacó una pachota Pero se lo dije Porque lo sentí Desde el hogar Tú estás aquí faranduleando Pero se lo dije así mismo La cara Se lo dije Y años más tarde me la encontré Y parece que ella no se acordaba del suceso Y lo más nice Y me trató bien Lo olvidé Porque no voy a tener Esa de esto En mi vida todo el tiempo O sea no voy a tener esa espina No no lo voy a tener en medio Porque es amiguita ya Amiguita ya Se reconciliaron Y ya Si ya tengo una amiga Sí, sí No hacen falta enemigos ¿Sabes con qué año pasó? Solamente tengo dos en mi vida Sí Qué mal Qué mal A mí me pasó también Eso A mí me pasó Cuando yo era chamaquito Nosotros nos quedamos en un hotel Y se están quedando La primera vez que vinieron aquí Los equipos de NBA Hacen los juegos de exhibición Sí Que fueron los Denver Nuggets Con los Miami Heat Y muchos de los jugadores Fueron medio imbéciles Los que Los únicos que bregaron bien Los coaches Que estaba para ese tiempo Don Nelson Y estaba Lenny Wilkins Y estaba también Este John Sally Fue un imbécil Harold Mayner Fue un imbécil Fueron bien mal creados El mejor que bregó ahí Fue Motombo Y Chris Jackson Que después se cambió El nombre a tu Raúl Pero ¿Puedo decir que son imbéciles? ¿A qué te refieres? Nosotros éramos chamaquitos Nosotros tenemos como Diez o once años Y estamos con las tarjetas Mira un autógrafo Y John Sally salió Con una servilleta Del restaurante en la mano Y dice No me corté la mano Yo no puedo escribir Wow Y Harold Mayner Un pana mío Llegó una bola de NBA Con producción y todo Para hacer bichitril Un pana mío Cogió una bola de bolígol De boloseto que tenía De NBA Ajá Y se la dio Para que la autografiara Ajá Y él lo miró La soltó O sea ni la tiró Él la soltó Y siguió caminando Y la bola cayó al piso Sí la dejó caer al piso Que carne de puerco Y yo dije Ya lo que carne de puerco Edgar de Carola Edgar buen día Famoso que Se comportaron bichitrín Amargado Amargado Sí Amargado Voy a ver a Edgar 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 Se fue Edgar Vamos entonces con Coco Liso De toalta Coco Liso Ese no es El Ferrer No Coco Liso Coco Liso Ok Coco Liso Todo bien Todo bien papá Buen día papá Gracias por escucharnos Cuéntanos Sí Dile bendición Como no Envío Lo envío para allá Dale Shakira Onil Que se parece a la morsa Ok ¿Qué te pasó con Shakira Onil? Es que se parece a la morsa Ok Pero el tema Estás en el tema Estás en el tema Estás fuera de tema No, no, no Él quiere solidarizarse con Emilio Tú me dices que me comportó bichitrín fácilmente No, no Él lo que quiere es insultar a Shakira Onil Está fuertil Por lo que le hizo a Puerto Rico Ah, muy chévere Gracias Fernando Carla Buen día Carla Hola Hola, saludos Buenos días Saludos Buenos días Carla Pues mira Yo tengo una experiencia bien desagradable Con el señor René Monclova ¿Qué te pasó con René Monclova? En la avenida de Leonel Roosevelt Había una barra que está frente a un video Y entonces para ese tiempo él estaba en el programa de Raymond Y tenía un personaje de Ringo Era como un peluquero Y estaba súper pegado Y entonces yo trabajaba por allí Y lo vi Me le acerqué Porque yo no me perdí el programa Por su personaje Y fue bien grosero Bien grosero De que él estaba cansado De que le estuvieran Se relacionando siempre con el personaje Que él tenía vida privada Que sus hijos ya tenían vergüenza ¿Qué personaje era el que le estaba molesto Que lo relacionaran con él? Perdóname ¿Qué personaje le molestaba Que lo relacionaran con él? Ringo, Ringo Era como un peluquero Como de gay Como una loquita Súper divino Pero pues nada Se le hizo el acercamiento por ese personaje Y se puso bien O sea que cuando usted ve a René Monclova en la calle Le van a decir ¡Eh, eh! ¡Ringo! No, no Porque René es un tipo de bien buena gente No, no Por eso Tuvo un mal momento ahí con ella ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué río! No, es como Es como Hay algunos cantantes que no les gusta Por ejemplo Vi Cosi en una entrevista Yo le escuché que él dijo Que a él no le gusta cantar bien Estres en público Y se la piden Y se la piden Claro Entonces A Rocky le piden hacer el papel de fellow Sí A mí me piden A mí No, fellow yo lo hago Pero la morsa no me lo pidan De verdad me siento estúpido De verdad La morsa Hay que decirle ¡Eh, eh, eh! ¡La morsa! Entonces se comportó medio, medio bichitril Bien Bien desagradable Bien desagradable De verdad que yo ese día lo enterré Ok, 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 ok Así que René Monclova Esperemos que haya superado a Gringo A Ringo, mejor dicho A Ringo Su personaje de peluquero gay Que no le gusta No le gusta Tenemos Tú te imaginas que llame a René Monclova De Univision Y le dice René, ven para acá Para Univision Que tenemos una propuesta Para hacer un programa nuevo Y yo ahí Larisa en 200 Y le dice Mira, es que Vamos a hacer un programa Que se llama Esta noche con Ringo René Monclova ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer? Ay, ay, ay Kenny de Moca Kenny, buen día Kenny Adelante Kenny Kenny Se le cayó la llamada a Kenny Estaba trabajando de conseguir a Ringo Pero de todos modos Kenny no está Pero obviamente Nosotros siempre pensamos En nuestra fanaticada mujer Así que obviamente Vamos a dedicarle este momento a ella Solamente para Kenny ¿Para Kenny o para una mujer? Para la mujer Boricua puede ser también ¿No? Ok ¿Verdad? Este Así que este momentito Este es un momentito nada más Que vamos a A sacar para todas las mujeres de Puerto Rico Ahora que sí Mamita linda Da mis besos Ahí está Eso parece una película X Española Es el Chuck Es el Chuck Es el Chuck Vamos a hablar con Sergio de Mayagüez Sergio, buen día Mira, mi experiencia fue con Gareth M.F.I.O. Cuando vino aquí a Puerto Rico Yo estaba en el condado En un hotel En el casino Y yo le pregunto Oye, ¿tú eres M.F.I.O.? Me dice Sí Y me da la espalda Y yo le he techo la mano Y viene el guardaespaldi Y me da en la mano Pero es que él no es el M.F.O. El M.F.O. es un grupo El tipo El tipo El tipo Perú A mí me pasó eso con Jerry Rivas Yo le dije Verá que tú eres el gran combo Y me dio la espalda Por eso Tú tienes que decirle el nombre de él No pregúntale si era el M.F.O. Porque el M.F.O. es el vocalista El Pelú Era el tipo El Perú Por eso Pero no le puedes decir Eh, tú eres el M.F.O. A Marito A Marito le ha pasado Le han dicho Verá, dos pelotes Sí, exacto Exacto Por ejemplo, a Juárez Lo vi en los otros días Con un par de panas ¿Ustedes son los Juárez? Bueno, Juárez es él Quizás por eso se ha molesto Porque tienes que buscar El nombre de él en Google Y después pregúntale Oye, ¿dónde está el nombre? ¿Tú eres el M.F.O.? Claro, porque ahí se nota Es como ver a Romeo Es como ver a Romeo Es como ver a Romeo ¿Verdad que es? Eh, pero eso Tú eres Aventura A saber, yo Pero después saco fotos con nosotros Vamos a ver el casino Ah, ok Ah, bueno, pues Ah, pues no sé No, no, no cualifica esta Exacto A Chencho Tú no puedes parar A Chencho en la que decir ¿Tú eres plan B? Sí O sea Pero esa llamada no cualifica Porque el tipo No fue carne de puerco completo Sino que se retrató después con ellos Claro Ricardo de Ponce Estamos hablando de artistas Que salieron medio carne de puerco Contigo O famosos Buen día Ricardo en Ponce Sí, buenos días Este Es para secundar La señora que llamó Sobre René Moncloa ¿Qué pasó? Que él estuvo Manos Él estuvo en una playa Compartiendo con nosotros Bro ¿En qué playa? ¿En qué playa fue eso? Eso fue en En Aquí en Este Por Playa Santa ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? Eso fue Eso fue Este Hace varios años Cuando yo estuve en el show de Raymond Cuando él hacía el papel de Loca Visión Ok Pues mira mano Después que nos cacheteó Las bebidas y todo Le dijimos El que el corillo le dijo Que hicieron Este Una leve parodia De esa de Loca Visión Y nos bajó Chacho yo hago eso Y porque me pagan Si no No lo hago Todo el mundo se quedó Manos Nos apagó la boca Y todo el tipo Y lo que pasa es que Es que parece que a él le incómoda ser personaje en la calle Pero a Billy le encanta que le digan Y hazme de Alfredo Viloso en la calle Bueno pues debería quitarse Debería quitarse porque imagínate Él es del pueblo Claro Tienen que ser como Billy Y después lo mira Billy va a Freshman Y estos son lugares que él va Y a Best Buy y todo Lo para Y Billy hazme de Alfredo Viloso en Radio Queja Y él lo hace Sobre todo Párenlo hoy Párenlo hoy Párenlo Para que tú veas Que le queda espectacular ¿Verdad Billy? ¿Cómo es que lo comen? Bueno yo hago eso Y porque me pagan Escuchense Especores 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 ¡Suscríbete!